El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías. Que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El kingo táchira, de la lotería del táchira, inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo. Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinti veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinti veintiuno. Me salvé del popular gocho, en la vía Duaca. La clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil siete de Israel Guedes, en la carrera treinta entre veintiocho y veintinueve. For you, y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Sport Lock Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis, cinco cinco siete ochenta y uno cincuenta y seis. Por Movistar, cero cuatro veinticuatro cinco cero dos cinco seis seis seis. Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías For You, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda la banca For You, de Juan For You. En Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco, también lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Es la banca For You. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías, del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías, allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Sweet Home Loterías, calle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Sweet Home. Ahora tu suerte vale oro, con el triple dorado, de la Lotería de Guayana, gana con un solo triple, y su terminal, en cada sorteo, y con el triple dorado, tienes seis oportunidades diarias de ganar, a las diez y once de la mañana, dos, tres, cinco y seis de la tarde, triple dorado, un solo triple, un solo terminal, y seis sorteos diarios para jugar, gana con el triple dorado, porque ahora, tu suerte vale oro. Resultados de las loterías. Sorteos del día jueves, triple dorado, a las diez de la mañana, setecientos ocho, terminal cero ocho, a las once, siete, cuatro, dos, terminal cuarenta y dos, a las dos de la tarde, seiscientos ochenta y ocho, terminal ocho, ocho, a las tres, doscientos noventa y cuatro, terminal nueve, cuatro, a las cinco, ciento noventa y cinco, terminal nueve, cinco, y a las seis, cero diecinueve, terminal uno, nueve. Zamorano, al mediodía, cero, nueve, dos, seis, siete, uno, Sagitario. En la tarde, siete, tres, dos, ciento veinticinco, Acuario. En la noche, uno, seis, tres, cinco, ocho, dos, Sagitario. Zulia, al mediodía, uno, seis, cinco, quinientos nueve, ocho, doce, Aries. En la tarde, cero, nueve, siete, cinco, cuatro, uno, dos, doce, Capricornio. En la noche, nueve, cuatro, ocho, cuatro, tres, seis, uno, seis, siete, Pisces. Caracas, al mediodía, tres, ocho, dos, seis, cero, uno, uno, tres, nueve, Cáncer. En la tarde, tres, siete, uno, siete, nueve, tres, seis, cero, ocho, Leo. En la noche, siete, cero, seis, cuatro, noventa, tres, cero, siete, Cáncer. Caliente, al mediodía, cinco, cero, cero, tres, veintiuno, siete, nueve, tres, Virgo. En la tarde, seis, tres, uno, uno, ocho, siete, seis, siete, cinco, Libra. En la noche, cero, siete, nueve, dos, cuatro, siete, nueve, cero, cero, con el signo Cáncer. Chance, al mediodía, uno, siete, cuatro, siete, ochenta, dos, tres, cuatro, Scorpio. En la tarde, seis, tres, dos, uno, nueve, cinco, cinco, cuatro, uno, Géminis. En la noche, dos, siete, nueve, nueve, seis, dos, seis, veintisiete, Acuario. Publicidad. Juega y gana con Triple Gordo. El ticket color azul por cinco dólares o el cambio bolívares. Viene con carros, camionetas y camiones. Gana quinientos mil dólares un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. A jugar y a ganar en su agencia de lotería, diosa de la fortuna, en la calle sesenta, con fuerzas armadas, diagonal, a la bomba de gasolina. Agencias de lotería, es el terminal, en la carrera veintidós, entre calles cuarenta y uno y cuarenta y dos. La venta de triples, terminales, animalitos, parlay, todo lo que usted ande buscando en jugadas. Allí las vas a encontrar en agencias de lotería, diosa de la fortuna y agencias de lotería, es el terminal. Con los números originales del travieso Daniel, su propietario, Martín Angulo. Ahora tu suerte vale oro, con el triple dorado de la lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Y con el triple dorado, tiene seis oportunidades diarias de ganar. A las diez y once de la mañana, dos, tres, cinco y seis de la tarde. Triple dorado, un solo triple, un solo terminal y seis sorteos diarios para jugar. Gana con el triple dorado, porque ahora tu suerte vale oro. Martín Barradas, el popular Martín Valiente, le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parlay y todo tipo de deporte. Trabajando a nivel nacional, seriedad y responsabilidad te brinda Martín Valiente. Ubícalo por el cero cuatro catorce quinientos trece cuarenta y cinco diez en Barquisimeto, Estado Lara y a nivel nacional. Resultados de los animalitos. Sorteos del día jueves. Trabajando al caimán, a las seis la cebra y a las siete la ardilla. Publicidad. Ya puedes salir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. El ticket de esta semana es color rojo. En el bingo de Kingo, gana doscientos cincuenta mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la roleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. Agencias de loterías, el trece de oro uno, el trece de oro dos. En la calle cuarenta y dos, entre carreras veintidós y veintitrés. Y en la calle cuarenta y tres, con carrera veinticuatro. Venta de triples, terminales, prospecto de las distintas loterías. El parley, las máquinas de diversión. Ganadores en las carreras americanas, más trescientos. Juega, gana y cobra seguro. En agencias de loterías, el trece de oro uno y el trece de oro dos. Y a todo volumen, con Radio Mundial, rg.net. Y los números originales del travieso Daniel, con el aval de la comercializadora Barrios y su propietario, el popular Cilsa. De lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías, Venezuela. Llegamos a hoy viernes 5 de abril del 2024. Y seguimos llevándoles la mejor información, la que usted requiere para ser un feliz ganador en las loterías. Usted me está escuchando ahorita en vivo. Usted me está escuchando en YouTube la repetición del programa. Usted que está escuchando el travieso Daniel a esta hora, usted tiene que haber llenado la nevera. Bueno, lo de ayer fue, bueno, qué decirle, algo increíble. La información que uno maneja de última hora, tanto en la suscripción como en la información de última hora. Señores, ya no hayan que hacer los banqueros. Ahí, cuando vaya a terminar el espacio, le voy a agradecer a Manny que me ponga la repetición. Ese pedacito nada más, que tiene unos 30 segundos, de la explicación que les dije del 632, cuando salí al aire en horas de la tarde. Antes de las 4, ahí a las 3 y 45 aproximadamente, les dije, hay un triple de robo que le están jugando, pero lo están jugando como si ya hubiese salido el 632. Hagan lo que quieran con el 632, se los dije en el programa, mi pueblo. Salió directo enseguida, a los minutos, estaba saliendo. En chance A, señores, en chance A, salió directo el 632. También salió como 732. Bueno, eso fue una fiesta, un recital lo que hicimos en la jornada de ayer. Luego en el audio que les grabé a eso de las 6 de la tarde para los sorteos de la noche, les di la explicación del 6-0-6, lo que estaban haciendo con el 0-6. Que lo jugaran, porque este número le estaban jugando, pero de a puño lo estaban jugando. Y ahora con la modalidad que tienen los avispados, la gente grande del Callao, la gente del Centro Occidente, los que están en Caracas y Maturín, los que nos suministran la información de lo que están jugando en esos sectores, siempre la están aplicando una. Que me decía Darío Torres, yo no lo hacía y ahora travieso, me convencí. Así se gane poco, pero no se pierde y se está ganando todos los días. Que es jugar el triple, jugar la permuta y jugar la serie al revés y al derecho, como ocurrió un ejemplo con el 6-0-6. Usted jugaba 6-0-6, jugaba la permuta del 6-0-6 y usted pedía terminal 0-6, la serie del 0-6 y el 6-0. Bueno, reventó ese 0-6, mi pueblo. Así trabaja el travieso Daniel y algo que les digo, quiero decírselo, hay alguien que se le haya pedido dinero por tantos números. Estamos invictos esta semana, quedamos invictos la pasada, que fue mocha. Porque recuerden, por ser jueves y viernes santo no hubo sorteo, pero lo que fue lunes, martes y miércoles matamos la liga. Y esta semana, señores, vamos por el mismo camino. Desde el lunes hasta ayer jueves hemos dado mínimo un triple directo. ¿Qué espera usted para suscribirse? Usted que tiene agencia de lotería, usted que me escucha todo volumen, allá en las esquinas millonarias, los que me escuchan con Martín Angulo, los que están en todos lados, en Maracaibo y a nivel nacional, coloquen los números originales del travieso Daniel. No estén comprando las hojas falsas donde dice el travieso Daniel, porque esos números no son míos, los míos están en la suscripción, mi pueblo, por el 0412-534-7511. Repito, 0412-534-7511, la suscripción, mi pueblo, del travieso Daniel. Llega el saludo y los buenos días de uno que anda en el aire, Johnny Rodríguez. ¡Ven, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rodolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías para jugar, ganar y cobrar con el show de las loterías a rase total! Bueno, fin de semana, fin de semana, fin de semana, fin de semana, fin de semana. Muchos aciertos, muchos aciertos, muchos aciertos los fines de semana. Ayer jueves, cobramos en el loto activo, otra vez en el loto activo, cobramos en el loto activo con el 32, la ardilla que tiene cuatro días seguiditos saliendo, lunes, martes, miércoles y jueves. El lunes a las 7 de la noche cerró la ardilla. El martes a las 4 de la tarde, la ardilla. El miércoles a las 12 del mediodía, la ardilla. Y hoy jueves a las 2, la ardilla. Bueno, hoy le indicamos el 32 de la ardilla. Ayer, ayer le indicamos el 32 de la ardilla. Salió a las 2 de la tarde el 32 de la ardilla. Para hoy, tiene cuatro días seguido saliendo, también la vamos a ahogar. Loto activo, anote para el loto activo. El 4 de la alacrán, 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 el 4 de la alacrán. El 16 de loso, 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 el 16 de loso. El 23 la cebra, el 23 la cebra, el 23 la cebra, el 23 la cebra, el 23 la cebra. Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es más fuerte para el autoactivo Anóptate, 0412, 134-8604, 0412, 134-8604 Para la suscripción, pendiente, los fines de semana Altísimos los aciertos, muchos aciertos Granita, ayer cobramos con el tres, el cien pies A las once, el tres, el cien pies Con todo para la granita Anote para la granita El cuatro, el alacran, el cuatro, el alacran, el cuatro, el alacran, el cuatro, el alacran, el cuatro, el alacran El veinte, el cochino, 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 el veinte, el cochino El veintidós, el camello, el veintidós, el camello, el veintidós, el camello, el veintidós, el camello Pero de esos cuatro animalitos Uno solito Es más fuerte para la granjita Anóptate 0412 1348604 0412 1348604 Para la descripción Guacharo activo Bueno fin de semana Viernes, sabio, domingo Viernes, sabio, domingo Muchos aciertos los fines de semana para ti Pendiente Guacharo activo, anote 42, 43, 5, 7, 6, 6 42, 43, 5, 7, 6, 6 42, 43, 5, 7 y 6, 6 Pero De esos cuatro animalitos Uno solito Es más fuerte para el guacharo activo Anóptate 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 Para la descripción Triple chance en línea Triple chance en línea Anote, 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 anote 93, 97, 98 93, 97, 98 Triple chance en línea A y B Una de la tarde Vamos a jugar terminal El terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Y vamos a jugar triple Y vamos a jugar triple Triple, triple El triple por un bolívar Paga 600 bolívares Ahí tienen los terminales 9, 3, 9, 7 y 98 Anote, anote, sepáralo triple 0412 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la descripción Pendiente A toda la afición hípica de Venezuela Regresa Robert Capriles Regresa Benedetta Bueno, la segunda carrera va a ganar fácil Benedetta con Robert Capriles Y va a pagar mínimo Segunda va a llegar el 2 Clara del Valle En la segunda carrera Va a ganar el número 1 Benedetta Va a pagar mínimo con Robert Capriles Y segunda va a llegar el 2 Clara del Valle La información completica Desde la primera hasta la última Dos marcas por carrera La primera y la última Cinco fijos para jugar bien Pero bien afincado Como te gusta a ti Y de esos cinco fijos Te voy a decir Cuáles son los dos más fijos Que serían las dos jugadas más fuertes De todo el día Y lo más importante Les tengo 4, 4, 4, 4 Carreras claves Que son 4 carreras Donde no son favoritos de la Z Ah, pida Gratis Uno que no es favorito de la Z A partir de este momento Escriba Su nombre La palabra caballo Y de qué parte me está escuchando Su nombre La palabra caballo Y de qué parte me está escuchando Y lo envías al 0412 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 1 Gratis para ti Salud y suerte para todos Continuamos llevándoles el show El show mi pueblo Este es el show de las loterías Para jugar y ganar El show de las loterías Con el travieso Daniel Aquí no hay que perder tiempo Aquí no hay que dar ventaja Usted tiene que estar Bien informado Y bien dateado Con los datos del travieso Daniel Por la suscripción 0412 534 7511 Nuestra suscripción Usted Que me esté escuchando En YouTube Como se los dije Antes de darle el pase A Johnny Rodríguez Usted me escucha Escucha en YouTube Escucha RadioMundialRG.net Búscalo en tu celular Búscalo en tu computadora Como lo están haciendo En las agencias de lotería RadioMundialRG.net Y entérate De las informaciones De última hora Que están jugando Los super avispados Así que mi pueblo Usted quiere Ganar Como ganó Con el 632 En chance A De la tarde Bueno Suscríbase Con el travieso Daniel Y obtenga los audios Y si no Escuche Lo que tienes que hacer Escuchar RadioMundialRG.net Llega mi regalito abierto Tomen nota Hay uno Que lo están Bueno Lo están bañando Así me dijeron El 512 Darío Torres Nelson Canela Ese que lo están bañando En los animalitos Mi toñeco El 36 Y el 21 Como regalito abierto Del travieso Daniel Antes de darle El pase A mi gran amigo El chalanero José Luis Santos Les recuerdo El número de teléfono Para que te suscribas 0412 534 7511 Vamos a escuchar Lo que yo dije Ayer en la tarde Del 632 Y el pase directo Al chalanero José Luis Santos Adelante Mane Los más buscados En el centro occidente Del país 632 632 Super robo Señores Triple terminal Permuto Del 3223 Ahí lo tienen Pues mi pueblo Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz viernes Muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y de la gente Que está en youtube Búscanos como el show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En youtube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show De las loterías Porque en el show De las loterías Se gana todos los días Animalito Caballo Parlea Y triple ¿Sabes por qué? Porque estamos Los mejores pronosticadores Si señor Los auténticos Los originales Están acá En el show De las loterías Y por eso Te ponemos a ganar Todos los días Bueno Ayer mantuvimos La racha En la mañana Con ese Súper Súper Especial Tempranito Del gallo 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 En la granjita Lamentablemente Nos faltó Un poquitico De suerte Para pegar El solo Solito Solo En la tarde Pero llegó El día Más importante El que no sea Afiliado Aproveche Llame 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 Tempranito Quedan pocos cupos Y uno de ellos Puede ser el tuyo Porque hoy Sencillamente Le voy a decir así Me gustan El preciso Para jugarle Todo 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 Temprano Me gusta La especial Este especial Va dedicado A todos mis Suscriptores De esta semana Para que vuelvan A ser los reales Como lo hemos hecho Durante estos últimos días Y por supuesto Lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Es sin lugar a duda La jugada En las loterías Especialmente En la lotería De Ursulia En el día de hoy Si usted todavía No ha ganado Conmigo Es porque no quiere Ayer usted aquí Escuchó Caliente Águila Gallo Salieron Rompebanca Perico Ballena Salieron Dato atrasado Iguana Caimán Salieron Nuevamente Les volví a dar Seis ganadores En dos días Le he dado Doce ganadores En los animalitos Esa es la diferencia Por eso es que usted Escucha el show De las loterías Y por eso es que usted Se suscribe Con el salanero Vuelvo y repito El mejor día Hoy Para ganar Hoy Y usted no lo ha hecho Todavía Yo le invito A que usted me llame A que usted se suscriba Jugamos hoy viernes Me gusta Es malo decir una cosa Me gustan hasta Los tres animalitos Para jugar fuerte Y tempranito Y vamos a ligarlo Si ayer Si antier pegamos seis Y ayer Cobramos seis veces Hoy los suscriptores Van a cobrar Con el preciso Hoy los suscriptores Van a cobrar Con el especial Y por supuesto Jugarle Todo Todito Todo Esta tarde Al solo Solito Solo Esa es la diferencia Mañana sábado Ni hablar El domingo Incluyendo la jornada Dípica Y el super Super mega Especial Es este próximo Lunes 8 de abril Tienes todo el día Para suscribirte Tienes todo el día Para ganar Con el chalanero A través del 0414 348-0542 No dejes de ganar Con el chalanero Animalitos triple Triple animalito Caballo Solo Al 0414 348-0542 El gran día Llegó Y es hoy Viernes 5 de abril Los datos De la datera De Nilwa Le mandan Todos sus seguidores 130-689-348 130-689-348 Vamos con nuestras proyecciones Caliente Ballena Elefante Elefante Ballena Rompebanca Iguana Águila Águila Iguana Dato atrasado Zorro Carnero Carnero Zorro Más vendido Ratón Perico Perico Ratón Señores A llamar Para suscribirse A llamar Para ganar No te quedes tú Sin formar parte Hoy viernes De la suscripción Del momento Como es la suscripción De este servidor Que tengan un viernes 100% exitoso Que ganen bastante Nos escuchamos mañana sábado De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela